Usted está haciendo una denuncia muy seria, tiene que ver con Villa Unión. Unlar, con él, pero ¿de qué se trata? Bien, hemos presentado una denuncia penal contra diferentes autoridades de la sede de Villa Unión y también que se investiga a otros funcionarios de la Unlar por justamente haberles inventado a todos los mis poderes antes, sumado a otros 30 y pico de alumnos que son, disculpen, de la carrera de licenciatura en enfermería, una carrera que no existió. Es decir, cursaron básicamente un año y pico con profesores, con toma de exámenes, con horario, con firma de libreta, con firma de acta. O sea, existía una carrera y después se les avisó directamente que no existía la carrera. Es decir, ¿por qué? Porque esta carrera tiene un título de intermedio que es de enfermero universitario. Es decir, todas las personas que tenían enfermero universitario en la sede de Villa Unión se les anunció en el año 2017 públicamente, por parte del decano de la distinción, que se habilitaba el segundo ciclo, que es justamente la posibilidad de obtener el otro título, que es licenciado en enfermería. A partir de ahí se abrieron las inscripciones, se les dio matrícula a los alumnos, se les dio un horario, se les puso profesores, empezaron a cursar, se les tomó exámenes parciales, exámenes finales, todo esto sin tener la aprobación de la colega de la carrera. Y todo después, al otro año, se les avisó de que todo lo que habían cursado, rendido y demás, no existía y que no podían convalidar. Lo cual resulta una locura, una cuestión inconcebible. ¿Usted ahora está representando a algunos alumnos? Sí, yo estoy representando a un total de ocho alumnos, de unos cuarenta y pico que habría como afectados. ¿Cuándo sucedió esto, doctor? Esto sucedió todo el año 2017, cursaron sin saber ellos, obviamente, y año 2018 se los trasladó acá a la Rioja y empezaron con notas y demás, con la esperanza de que podía solucionarse hasta el año 2019, en el cual vieron que no había posibilidad. Teniendo en cuenta que hubo pandemia en el año 2020 y todavía estamos en pandemia, ¿usted cree que desde la comunidad o con la universidad podrían llegar a solucionar este tema? ¿Por qué hay dos carreras? Una es enfermería, otra es licenciatura en enfermería. Claro, o sea, mis padres antes ya tenían el título de enfermería y se habilitó, o sea, de palabra y de forma vil, una carrera en la sede de Villa Unión que no estaba habilitada por la CONIAO. ¿Por qué? Porque las disposiciones universitarias establecían que esa carrera, la licenciatura en la enfermería, solamente podía cursarse en la sede Chamical y la Rioja. Es decir, que fue una mentira lo que dijeron. ¿Qué pasaría si llega a solucionarse eso de parte de Villa Unión, también, que se habilite? Bueno, la verdad que no lo sé, pero el expediente administrativo que se inició en la universidad le dijeron que no se podía convalidar las materias y que no era imposible trasladarlo a la Rioja y reconocer las materias que han rendido. ¿Qué pueden reclamar los denunciantes en este caso al verse afectados de esta forma si es que no se da una solución? Y bueno, obviamente, o sea, tiene la responsabilidad penal de todos los funcionarios que hayan intervenido o hayan, por forma de acción u omisión, tenido conocimiento del hecho, ya sea la sede de Villa Unión y también de acuerdo a las responsabilidades funcionales con los funcionarios del UNLAR. ¿Tiene nivel civil? Y también la responsabilidad civil, obviamente. Fíjense que tiene una carga horaria de 1.330 horas lo que los alumnos cursaron, fuera del esfuerzo para cursar el económico, el tiempo para estudiar, el tiempo para rendir, o sea, tanto parciales como finales. ¿Se puede nombrar a las autoridades denunciadas, doctor? ¿Quiénes serían? Mire, nosotros acá hemos considerado que tipifican los delitos, en primera instancia se los menciono. Igual es una cuestión de que solicitamos también que se investigue a todos los funcionarios que tengan responsabilidad funcional, que es una tarea que lo haga el fiscal. Acá le voy a mencionar. Pedimos a Santillán Silvio en su carácter de decano regional de la sede Villa Unión, a Muñoz José Nicolás en su carácter de secretario académico de la sede Villa Unión, a Briciola José Luis en su carácter de secretario estudiantil de la sede Villa Unión, a Shab Silvia en su carácter de decano del Departamento de Ciencias de Salud de la UNLAR, Daniel Vega en su carácter de director de informática y Martínez Barcelo en su carácter de secretario académico de la UNLAR. Todo ello basado en la prueba documental de las constancias que hemos presentado, que hemos presentado cerca de 300 fojas de documental, donde están las actas, libretas, exámenes, planillas de asistencia, o sea, también notas y también documentación que surge de una especie interministrativa de la universidad. Y también solicitamos que se haga extensible, de acuerdo a la responsabilidad funcional, a todos los responsables, teniéndose en cuenta también al señor Cardelón, si es que le compete también la responsabilidad, si tenía conocimiento o no tenía conocimiento, que de acuerdo a la investigación se verá, y de acuerdo a su responsabilidad funcional se verá también si es que tienen o no responsabilidades, porque no es un solo delito, es encubrimiento de los deberes funcionales, omisión de denunciar, encubrimiento, ¿me entiendes? O sea, tiene diferentes delitos que solicitamos que se aplique a cada funcionario su responsabilidad. ¿Y son 40 denunciados también, denunciantes? Acá en este acto están denunciando solamente los que represento yo, pero serían 40 los damnificados. Perfecto, muchas gracias. No, por favor.